Me sobra espacio en la cama Me hago grande para ocuparla Apoyo junto a mí los libros, los gatos, los gestos, los silencios, las heridas, el mate, una canción que nada tenga de voz Desparramo en el piso las ganas, las verdades, las sonrisas, las ilusiones, algún recuerdo oxidado, un par de cigarros, la memoria La memoria mejor la dejo cerca para que me mantenga despierta y me sacuda la cabeza cuando intenta rescatar algo que reconstruya tu foto o tu collage Me tapo hasta la nariz con tu desamor y subo los pies para que no quieran tocarte Me abrigo, me abrazo, sigue sobrando espacio Arrimo un par de tazas y varios tés de hierbas, un cuaderno y muchos lápices Las plantas, no, las plantas no Un par de hojas en blanco, las fotos que no te tocan, los poemas que no te nombran El alma, ya no la tengo Se quedó dándole vueltas al abrazo que nos dimos Sigue haciendo frío, sigue sobrando espacio Y yo todavía no sé dónde poner este amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!